Música En la copa acá, te voy a presentar esa morra Una ni una moza, una bella cosa Súper calienta, girística y danigosa Mañana temprano, llevo el Corima Tostado de ceviche, por favor Pide una minche, pide una minche Pide una minche, ah Música En la copa acá, te voy a presentar esa morra Una ni una moza, una bella cosa Súper calienta, girística y danigosa Mañana temprano, llevo el Corima Tostado de ceviche, por favor Pide una minche, pide una minche Pide una minche Música En la copa acá, te voy a presentar esa morra Una ni una moza, una bella cosa Súper calienta, girística y danigosa Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!